Bueno, primero agradecerles a ellos por finalmente poder entrar a Nicaragua y estar con nosotros, darse cuenta en cito cómo está la situación del país y sobre todo decirles que bien claramente que los problemas de los nicaragüenses los tenemos que resolver los nicaragüenses. Independientemente de que es nuestra responsabilidad buscar las soluciones, les agradecemos todo el apoyo que ellos puedan brindar, agradecemos de que si de alguna manera a ellos a través de las pláticas que iban a tener con el gobierno, que ya tuvieron con el gobierno, pudieran lograr que el dictador Ortega entienda de una vez por todas que la manera más pacífica, más rápida para solucionar los problemas que estamos teniendo, la crisis en la que nos encontramos, es precisamente un diálogo nacional. Constantemente diferentes canales, diferentes medios de comunicación que están siendo investigados y hasta clausurados. Toda esa información se les transmitió a ellos, ellos están muy claros de la situación que el país está atravesando, están muy preocupados de la manera que este régimen no ha demostrado voluntad política para buscar la solución, pero también saben que hay dos Nicaraguas en las que estamos viviendo. La Nicaragua que el gobierno está empecinado en vender, que aquí no pasa nada, que aquí lo que tuvimos fue un golpe de Estado por parte de la oposición y que ellos son víctimas de ese golpe de Estado. Y la otra parte, la otra Nicaragua, la Nicaragua de verdad, la que vivimos todos los nicaragüenses día a día, que es precisamente la que ellos también conocen y reconocen, que eso es muy importante. Fue una reunión muy buena, yo creo que es muy positivo que nos hayan escuchado los partidos políticos. Yo me siento muy contenta de haber representado al Partido Liberal Constitucionalista, de haber tenido la oportunidad de reclamar y de exigir libertad para mis correligionarios, para mis hermanos liberales que están presos injustamente, sobre todo reclamar justicia para esas madres que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus familiares durante las protestas del mes de abril y de mayo. Y por supuesto también reclamar que todos los nicaragüenses tenemos derecho a vivir en Nicaragua y que todos los que han salido por persecución, por abuso, por acoso, pueden y deben de regresar a Nicaragua y vivir en paz.